El pine es simple, pero, por ejemplo, en arte lo más difícil es llegar a lo simple, ¿cierto? Que con pocas cosas vos puedas decir mucho. Recuerdo mucho que en el colegio rayaban los cuadernos en las hojas de atrás, como, no sé, rayones, caricaturas. De hecho, él no era pues un dibujo como muy técnico, simplemente como ideas que uno iba haciendo ahí en el cuaderno de atrás. Como que con el computador vi una opción de empezar a dibujar, pero pues yo no manejaba como programas más avanzados, como por ejemplo, qué sé yo, Photoshop o Corel, pero igual quería dibujar y entonces como lo más primario que encontré fue Paint. La caricatura es como una deformidad de la forma, pero por ende es muy interesante porque es como una burla de la realidad, ¿cierto? Como un absurdo de la realidad. Entonces encontré que Paint me ofrecía esa posibilidad de hacer una caricatura de las ideas que yo tenía. La posibilidad más, más buena independiente de la herramienta es como el juego con la herramienta, ¿cierto? Yo uso mucho Facebook como plataforma para mostrar mis trabajos. El que me desea agregar es, aparezco como Daniel Panguana. En los álbumes míos están pues, ese trabajo que es verdaderamente Paint, es una serie de dibujos que yo tengo. Igual también hago otro tipo de trabajos, dibujo ya sobre papel, con lapicero, con otros elementos. Las temáticas son muy variadas. El humor pues está muy presente en mi trabajo, ¿cierto? La sátira, la burla, el sarcasmo, ese reírse de la realidad, ¿cierto? Algunas cosas son muy personales, casi autobiográficas, otras no tanto. Son cosas que yo veo que están pasando en la ciudad o que le podrían pasar a cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Es como un juego para mí, es de hecho muy infantil, pues como el uso de esa herramienta porque es muy, muy básico, muy simple. En Paint cuando uno amplía se pixela mucho. Pero a mí me gustaba eso, ¿cierto? De hecho la línea que yo hago en Paint es muy, ¿cómo llamarla? Grotesca. De hecho yo no uso tabla y lapicero para dibujar en Paint, sino que es desde el mismo mouse. El pincel mío es el mouse. De hecho la posibilidad de los colores que ofrecía Paint, éramos colores muy vivos. Y podía rellenarlos muy, muy rápidamente, ¿cierto? Con el barrilcito, por ejemplo, que tiene pae. Es como sollársela, jugar y para mí esa es como la clave. Creo que ahí está la clave independiente del lenguaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!